Música 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 Ya pues hijo y que es? Esta caballero es que mucho me aprieta este sombrero Lo sacaste uno pues hijo Mírale de huaca es su cuerno sede Muy aprieto me queda Esta es el hijo de Nelore Si Yo no recuerdo en ellos Y ahora si le voy a cantar Música Música Y que hijo pareces colla No caballero yo no soy colla Yo soy boliviano igual que vos O que vos O que todos los que estamos cumpliendo años ahora En 1825 Música Nosotros estamos aquí Paderinos al sentimiento patriótico Que nos envuelve Porque cumplimos ciento Siento Siento mucho orgullo yo por Bolivia Música Música Felicidades Pache mía Bolivia unida Jamás serás vencida Música Pero si esto pues no es manifestación Va a ser el caso de escuchar los cuestazos ahí Oye que Fuerza Bolivia mía Fuerza Bolivia Fuerza Bolivia Hola Jamás vayas duraste te quiero un poche A las 9 y 5 Riziale Bolivia